¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una emisión más de Lalo Greycock Vlogs. En esta ocasión vamos para Putla, Oaxaca, ¿ok? Es temprano, ahorita tengo dos clases temprano y por eso pasando acá, este medio esport diría. Tuve un problema en comprar mi boleto, mis tickets para irme para allá, me voy a ir en autobús. Tuve que venir hasta acá para asegurarme que todo esté bien, lamentablemente ya no pude encontrar el boleto de siempre agarro, bueno la línea que siempre agarro y pues tuve que agarrar otra línea y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal el autobús, ¿ok? Bueno pues así iniciamos este nuevo video, ¡empezamos! ¡Yeah! Llegamos otra vez aquí a la central del Papo, ya estamos listos para iniciar este viaje, ¿ok? En esta aventura pues me acompaña nadie, nada más vamos a ir, ustedes y pues yo, ¿ok? Queremos que sea un viaje seguro, un viaje agradable y pues y vamos, ¿ok? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegamos gente Ay no Estoy haciendo vlog Ok amigos pues ya llegamos aquí A Putla Oaxaca Gracias a Dios ahí está el camión Lamentablemente no pude dormir mucho Ustedes se darán cuenta en este video Ok Pero aquí está la hermosísima Y queridísima Malu Malu Y su hermosa hija Itamar Itamar ok Ahorita vamos a instalarnos en el hotel De ahí pues no sé Que tenga preparado Malu Y pues vamos Seguimos Listo Listo pues ya llegamos A los hoteles aquí Sí Y es súper Cómo 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 Es lo que me voy a desayunar el día de hoy, amigos. Sí, gracias. Sí, gracias. Siéntate, Malú. Es que provechito. Nuevamente en el hotel, acabo de llegar de comer, pues ahorita me voy a bañar porque vamos a ir a grabar video para Zumba. Llegamos rumbo a grabar video, ya tiene toda la pandilla, yo ya me había quedado dormido porque quedamos a las once y media y pues eran las doce y media, una hora de esperar, pues la verdad me agarró el sueño y he estado durmiendo. Entonces, vamos a grabar video y de ahí, pues a ver qué más se les ocurre a estos chavos, ¿sí? Ok, prácticamente estamos en el lugar donde va a ser la grabación de mi nuevo video de Zumba. Me parece que son como unas albercas, está bonito. Ahí hay una alberca, se llama Don Luis, aquí es el lugar. Y pues vamos a ver, ahorita voy a investigar unas buenas tomas para grabar el video para que quede excelente, ¿ok? Para que vayan y lo chequen a mi canal de Zumba para todos ustedes, ¿ok? Ahí dejen los comentarios, apenas vi un comentario de un amigo como puso que el audio, pues sí, lamentablemente apenas estoy empezando con esto de los vlogs. No tengo un micrófono para adaptarlo aquí a mi cámara para que se escuche pues un poco mejor, pero ya vamos a ir haciendo poco a poco modificaciones, ¿ok? Para que sea mejor para ustedes. Y pues seguimos con este nuevo video. Se van a salir en el nuevo video. Listo. ¡Hola! Quedó bien, me gustó, me gustó esta toma y pues aprovechando ya que estamos aquí, hay una alberquita, pues nos vamos a meter un rato, ¿ok? Para bajar el calor porque está de su huevo. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya estamos relajándonos un poco, después del largo viaje, ya grabamos ahorita los videos de Zumba y pues ahora ya está el final de verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wow! Ya se había que cargaron los motos, mira ahhh, vamos a echar a correr hay un chilingo llegamos a ver si nos ha notado la memoria por que pues te voy a anunciar para que ya llegas ah va, comentame si, ya cuando ya viste, ya tenemos aquí al aloe ya se va con un fuerte paso y ya entran va, va bueno que estamos aquí, vamos a hacer el anuncio espero y no que se acabe la memoria por que ya no tiene mucha memoria la camara vamos a ver creo que se va a alcanzar i en el cuarto es una mejor el cuerpo ha quizás alerta pornahme el cuerpo ha säger sale espera si ve el total se hace 8 9 9 10 12 15 13 14 14 15 15 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video